Ahí en mi casa, su casa, cuando gusten, en lo que es la Rubén Darío, balcones del sur, en esta ciudad. Nosotros habitábamos, salimos porque tengo una hermana con discapacidad, fuimos al hospital. Cuando regresamos vimos que había afuera muebles de nosotros en el jardín. Nos sacamos de onda, abrimos y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que había muebles de personas que no, bueno, obviamente de personas que no conocíamos, hicimos muebles extraños y dijimos, ¿qué pasó acá? O sea, nosotros no teníamos ningún problema, nosotros no somos personas de conflicto, somos una familia normal de pueblo. ¿Qué pasa aquí? Nosotros encontramos los muebles, pues los sacamos para tratar de meternos las cosas, nosotros no entendíamos qué pasaba. Desconcertados empieza a llegar una persona, nos empieza a reclamar que ¿por qué estamos sacando las cosas? Nosotros, dijimos, pues es que acá vivimos, o sea, alguien sacó, creamos hasta que era un familiar que no estaba jugando una broma, así se los digo. Pero dicen, no, es que esta es mi casa. Pues sí te saca de onda, o sea, sí te saca de onda, porque al final de cuentas, o sea, dices, espérame, ¿cómo que es tu casa? Entonces nosotros dijimos, ¿y quién dice que es tu casa? O sea, no, es que por designación de la Torcha Campesina. O si nosotros, ¿qué? O sea, contra el respeto, ¿no? Nosotros, ¿cuál es ahí el problema? O sea, no, es que es la casa, acá la líder de la Torcha nos dijo que es nuestra, que esta se va a tomar y que posiblemente dijimos, ¿y nosotros qué? Pues básicamente cruzados de manos, dijimos, nosotros también, ¿nosotros qué? Entonces, esa molestia nos llevó posiblemente a hacer un juicio reivindicatorio. Y la carpeta, permítame, el expediente es número 255-2020. Nosotros llevamos un juicio reivindicatorio. Mi papá es el titular de este bien. Junto con toda mi familia hemos estado luchando, yo de la mano de mi papá, ya que obviamente estudió Derecho en la universidad, en la UAP. Y créanme que ha sido muy difícil porque al final de cuentas, como les repito, somos una familia de cinco personas, tengo una hermana con una discapacidad. Y lo que a mí me saca de onda es que cómo es posible que es la injusticia, cómo esas injusticias pasan día a día. Porque no soy el único caso, sé que hay más casos, pero que por temor no se demandan, no se denuncian, por temor quedan impunes. Porque no voy a ser el primero ni el único. Que va a sacar a lucir expedientes, casos como estos. Y aunque tengamos sentencias ejecutorias, aunque la fiscalía determine que se debe de mandar a prisión a una persona, ¿qué pasa en los juzgados? Tienes una ejecutoria, pero no puedes porque la misma entorcha te manda 20, 30 personas para que no realices tu salida, tu ejecución. ¿Qué pasa en la fiscalía? Pues sobrese, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera por la misma situación dicen, no, pues es de este, no, pues del otro, o sea, empieza a ver eso de, es de todos. Entonces, pues obviamente se entiende que legalmente, pues obviamente a quien acusa. Esa es una parte, ¿no? Entonces, remontándonos a la historia, regresamos a nuestra casa, ya nos habían sacado, llega esta persona y nos dice, ¿qué pasa después? Pues se vienen juntando, dos, tres personas, cuatro. Eran tantas las personas que ya ni las podíamos juntar. Y nos sacaron a bola de golpes. A mi papá le pegaron los estículos, a mi mamá la sacaron y la forcejearon. Mis hermanas, atemorizadas ellas, decidieron salirse por su propia voluntad. Yo la verdad, sí me puse y les dije, oigan, pues yo tengo la escritura de mi papá, ese dueño, tu escritura no vale aquí. O sea, tu escritura, tú no tienes, aunque tengas escritura aquí, no vale. Básicamente diciendo, yo soy la ley. Le hablamos a la policía y la policía así llegó, nos sacó, probablemente por varias razones, eran dos contra la multitud, pues por nuestra seguridad nos salimos. Nos fuimos a refugiar con uno de nuestros familiares. Entonces es aquí, donde pues sí te das cuenta de que cómo hay personas que dicen ayudar a los pobres, porque al final de cuentas, también nosotros somos pobres. Pero cómo ayudan a costa de poder quitarle los inmuebles a las personas. A costa de amedrentarlos, con quitarles su trabajo, con no dejarles poner para trabajar. O sea, realmente eso duele. Y nosotros, de hecho, queríamos platicar con Soraya, con, en ese entonces, la líder, este, lluvia, que creo que es hermana de Rosario, no estoy seguro. Y incluso con una persona que le dicen el ingeniero Celis. Nosotros queríamos hablar para dialogar de qué pasó, por qué nos están quitando esto. O sea, eso fue una semana, dos semanas después. Al ver, al no ver respuesta, pues obviamente, pues qué hicimos proceder jurídicamente. Por obvias razones, no les doy el nombre del abogado que nos lleva. Pero sí les doy mi, ahora sí que mi testimonio. Acá me acompaña Jesús, un amigo que también ha sufrido y me ha acompañado en este proceso, que ha visto cómo nos han aventurado. Y miren, les escribí algo que me gustaría poder leerlos. Y así como yo cuento esta historia, sé que hay más casos similares, aislado y que por temor no se hace justicia. Pero yo levanto la voz. Yo le levanto la voz porque no tengo temor a hacer justicia. Porque basta de que el miedo nos consuma. Basta que se queden impunes los casos donde la andorcha campesina secuestra nuestra libertad. Y no solo quitando predios, creando asentamientos irregulares, sino incluso cobrando cuotas inexistentes. Dando, entre comillas, protección. ¿Pero protección de qué? ¿De ellos mismos? Yo realmente, yo realmente lo que pienso es que debemos juntarnos como ciudadanía. Porque después de lo acontecido, nosotros acudimos a estas personas sin respuesta alguna. Y pues incluso la misma gente de andorcha nos amenazó y nos dijo que si hacíamos algo nos iba a hacerle algo a mi papá, a mi mamá. Y cualquier cosa que pase, yo sí responsabilizo a andorcha campesina. No solamente hoy, en un futuro. Es lo que le pase a mi persona, a mi familia, a mi círculo cercano. Porque ellos fueron claros y fueron más de dos veces. Porque mis papás son fundadores de andorcha campesina. La propiedad no fue invadida. Incluso la propiedad que se tiene en Balcón de Sur vino desde Fonapo, desde 1985 que se fue creando. Todo este asentamiento por la Fonapo. Se tiene todos estos asentos. A tomar las casas de la Fonapo, a decirnos que ya es suyo nada más porque invadían una parte. Muchos vecinos ahí los conocen. Tienen miedo también de denunciar. O sea, aquí presenta amigo. Ha visto cómo estamos los juzgados. Ha visto cómo nosotros nos hemos quitado el miedo. Pero créanme que ha sido una lucha muy difícil. Créanme que a pesar de que ha sido más de un año de juicio, ya más casa, donde vivir y créanme que pagaron más. Nos hemos apoyado para pagar la renta, la comida, muchas cosas. Y dicen que hay una pobre, sí. Pero ¿cuál pobre? Al que marcha, al que le dicen que sí no le van a quitar sus cosas, eso nos ayuda, eso es lucrar con la pobreza. O sea, que realmente la ciudadanía piense quién nos está representando. Que la ciudadanía realmente piense qué están haciendo ellos. ¿Creen que es justo que Sobrayita está de candidata a diputada? ¿Creen que es justo? Mucho de muchos de ellos. Continúo con lo que dijo aquí mi compañero y durante toda esta lucha ya, amigo, creo que no es justo que personas durante años que han luchado por lo que más quieren en la vida, que es poder vivir en paz en una casa propia o en un terreno que por durante años vengan personas abusadoras, ¿sí? autoritarias a quitarnos lo que nos pertenece que por muchos años nosotros conseguimos. Es un caso de una familia que salió de la extrema pobreza. Nosotros vivíamos realmente a las orillas de la ciudad de Puebla en donde mis abuelos eran unos campesinos y se ganaban la vida por medio del campo y algunos trabajos en la ciudad donde, bueno, pues uno va creciendo, uno es nieto de ellos y cuando el abuelo le dice a sus hijos oigan, tengo un predio para dárselos resulta que llegan personas a quitarte un predio que durante años siendo pobres se aprovechan para lucrar todavía con la pobreza. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque resulta que en las orillas de la ciudad de Puebla atrás de las colonias de Guadalupe Hidalgo o de San Ramón precisamente hay hectáreas, hay terrenos de antorcha campesina. ¿Por qué digo terrenos de ellos? Porque pagan una cuota según a las personas, tienen que pagar una cuota para que ese predio sea suyo. Pero hay personas que tienen 20 años y que todavía no les han dado ni siquiera una escritura. ¿Sí? Los obligan a ir a marchas. Unos sí van por su propia voluntad. Yo no digo que todos sean obligados, pero si no vas, tienes consecuencias. Y que las personas que conocen la antorcha campesina y que han estado dentro de la antorcha campesina saben que lo que digo es cierto. Es por eso que hoy traigo unos documentos también que acreditan lo que yo estoy diciendo. y sentenció a todos los caciques de la antorcha campesina porque no solamente Soraya sino también es la diputada o la que fue diputada federal que ahorita se está volviendo a postular Ercilia Córdoba. Diputada federal y ella también sabe que ha lucrado con la pobreza de todas las personas de su región. Y al igual que todos los que se están postulando actualmente para algún cargo público y que ahora se están apoderando del PRI y lo estoy diciendo están lucrando y van a seguir lucrando para llegar a cargos populares y hacer de Puebla una desgracia. Y si lo digo así es porque los estoy enfrentando frontal porque no les tengo miedo. Porque la ciudadanía no les tiene miedo. No porque lleguen a un estadio de más de 100 mil personas quieren decir que es toda su fuerza. En las pasadas elecciones no quedaron todos los de antorcha. Se postularon 10 y al final quedaron 2 o 3 personas. ¿Realmente apoyan al pobre? ¿Realmente antorcha tiene fuerza? No tienen fuerza. Tienen un negocio rentable. ¿Cómo justificamos que estas demandas son de antorcha? ¿Cómo sabemos que esta gente es de antorcha? En el expediente 255-2020 se pide que se notifique. Aquí les cito. ¿Dónde están? Avenida 5 Poniente Número 318 Colonia Centro de la Ciudad de Puebla Es el edificio de Antorcha Campesina La sede estatal de Antorcha Campesina Y saben nosotros Alzamos la voz para decirles que también nosotros no les tenemos miedo Acá en Puebla no les tenemos miedo Jóvenes, si nos pudiera precisar sus escrituras y el terreno ¿Desde qué año se compró? El terreno se compró en el año 2000 no, perdón, ¿cuál 2000? 1985 ¿Cuándo empezó la reforma de la FONAPO? Ajá, efectivamente La FONAPO La FONAPO pues obviamente en ese momento pues deja deja a las personas sin escrituras pero sí les deja con su contrato de compraventa Mi papá pues obviamente que es el que ha estado ahí desde que se fundó Balcones del Sur pues obviamente a través de las escrituras que se dan en esa época de Morino Valle entra en el programa y le da la escritura gratuita porque igual o sea, un predio así pues la escritura es costosa Entonces mi papá entra le dicen que sí y escritura en el año 2012-2013 en ese programa más o menos me acuerdo La escritura pues obviamente está inscrita en el registro público de la propiedad está en nombre de José Daniel Reynando Tejeda Yo soy E.D. Tejeda O sea, mi familia ha estado viviendo esta calamidad entonces pues obviamente la demanda es aceptada porque precisamente acredita que tiene personalidad y legitimidad ¿Cómo? Con la escritura pública que es que es un presupuesto de una demanda fundamental en contar con la escritura para que presa una demanda Entonces pues obviamente el abogado ahorita digo el abogado el juez le dio visto a uno a todo este proceso y hemos estado en este proceso y pues obviamente te estamos esperando ¿Y en su caso joven también de usted su casa o su terreno está en balcones del sur? Es correcto Esa toda esa información se proporcionará en su debido tiempo si ustedes bueno lo solicitan por parte del expediente también y bueno este proyecto fue adquirido en el 2005 Oigan y no temen regresar y aceptar que ya se han empezado porque esto no lo habían hecho antes con la anterioridad ¿no? Yo me imagino que no habían alzado la voz hasta apenas No, sí hemos alzado la voz realmente sí hemos alzado la voz incluso este alguna vez cuando topé con Soraya le dije que sí me devolvieron mi mueble yo nunca fui en un evento de antorcha eso fue directamente al edificio a buscarla y una vez sí la topé y le dije oiga pues este devolvieron mi casa o sea nuestra familia está pasándole platígras y me dice es que no es tu casa es antorcha y lo mismo tu escritura no vale lo mismo lo mismo pero ellos les enseñaron algún tipo no, no, no o sea nomás fue de palabras sí miren la demanda que ahorita ya está avanzada ellos en la contestación se desentienden ¿no? pero contestan la demanda esto legalmente quiere decir que a ver o te desentiendes o contestas a ver cómo entonces ellos pues dan su peritaje todo eso pero no muestran un papel una o sea hasta una escritura ya sea falsa todo eso no, no muestran nada solo muestran su domicilio y su peritaje a ver espérame entonces ¿eres o no eres? pues no son pero no hay no, no hay escritura pública no, no hay escritura pública no, no hay escritura pública que queríamos anteriormente como todas esas escrituras viendo precisamente esto ya está cansado también yo también estoy cansado o sea no muestran nada dicen ser los dueños pero no muestran nada pero no dice soy dueño la persona que habitas dueño de Antorcha Campesina Antorcha ¿y cuál es la dirección? es en la calle Rubén Darío número 16155 Balcones del Sur ¿ya han recibido más amenazas por parte de Antorcha o de esta candidata Soraya? no, hasta ahorita ya no hemos recibido amenazas porque solamente está en campaña ¿cómo lo va a hacer? y ahorita en campaña no ha ido a bueno, a esta zona y pues no sé si ustedes la hayan pues se la hayan enfrentado para solicitarle nosotros 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 nos fuimos por la por una cosa y es la vía jurídica o sea ¿por qué confrontarla si no va a servirle nada? es más confronto y me van a me van a ir a golpear todos los que tiene porque no va sola confronto a confronto al que está ahí metido en mi casa se arma rápido la bolita porque hay aviadores y luego luego 30, 40 personas me van a sacar a golpes de esa colonia así es recordemos que Antorcha Campesina fue ocupado en los tiempos del PRI como un grupo de choque cuando había algún problema por parte de otros grupos que iban en contra de los intereses de ese entonces el PRI utilizaban Antorcha Campesina como un grupo de choque entonces también hay que tener mucho cuidado con esas personas pero creo que es importante manifestarlo ahorita porque están en campaña y por eso es que también estamos alzando la voz porque no es justo que personas así lleguen y gobiernan al poder imagínense si fuimos unos cuantos ahora todos los poblanos que les llegue a pasar esas desgracias no me lo imagino si conozco a muchos afectados en el centro hay cuantos predios no tienen Antorcha que invadieron hay cuanta gente no han despojado cuanta gente les digo cobran cuotas y esas cuotas son obligatorias ¿verdad? porque si no les crean su negocio los golpean los extorsionan los roban entonces ellos extorsionan o sea y las represalias pues la verdad no estamos cansados ya cada rato les digo no somos los únicos mucha gente pero si no alzamos la voz ¿cuándo se va a hacer justicia? ¿cuándo realmente ellos van a van a dejar de hacer las cosas hasta que nos levantemos los ciudadanos? realmente por eso les digo que hay que ser consciente en estas elecciones siempre no solamente en estas elecciones sino en el tiempo en todo siempre siempre pues muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa chau